En el marco de la conmemoración del holocausto y como representante popular a través del parlamento costarricense, quiero extenderme nuestra de cariño y solidaridad con el pueblo israelita en la conmemoración de un evento tan lamentable que trajo como resultado la muerte de inocentes a nivel mundial. Quiero también rescatar los lazos de amistad que han caracterizado la relación entre nuestra república y la república de Israel, bendiciendo su pueblo y deseándoles que estos lazos cada vez se estrechen más y podamos llevar adelante relaciones comerciales, relaciones humanas, relaciones culturales todavía más fuertes de las que nos han unido desde 1966, fecha en la que se abre la primera embajada de Israel en suelo costarricense. Quiero agradecer la cooperación que ha tenido el pueblo de Israel a través de su gobierno en el campo de la educación, en el campo de proyectos productivos, por supuesto, rescatando la participación económica de los israelitas en la economía costarricense y pidiéndole a Dios que nunca más volvamos a ser testigos de un holocausto como el que presenciamos en los años 40. Quiero pedirle también al pueblo de Israel que de la mano con Costa Rica llevemos adelante relaciones más cercanas de las que ya hemos tenido hasta ahora y que logremos encontrar un espacio de paz y de amistad. Muchas gracias por la posibilidad de participar en este evento tan importante y les damos nuestra más sincera muestra de cariño y estima.